Es un cambio de paradigma y es ampliar miras y objetivos a un nuevo campo de actuación que yo creo que es muy potente. Una paciente que había tenido un accidente cerebrovascular muy importante, cuando empezamos con el tratamiento de Nessa, ella siempre se toma la atención antes de empezar con la medicación. Pues hubo varias sesiones que hubo una reducción de la tensión alta, sobre todo que era la que más le preocupaba a ella y a su equipo médico, sin haber tomado la medicación.